Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Alejandra Iglesias y me encuentro en Vivo Beach para mostrarles la clase que vamos a hacer hoy. Vamos a aprender los 6 golpes básicos y las 6 maneras básicas de esquivar. Lo primero que vamos a hacer es aprender cuál es la posición básica del boxeador, siempre con una pierna adelante y la otra atrás, bajando el centro de gravedad y manteniendo los brazos aquí para proteger nuestra quijada, ¿sí? Y vamos a hacer el movimiento número 1 que es el yam, yam, derecha, gancho, gancho, upper y upper. Son 6 golpes, cada vez que pego uno lo retorno, pum, yam, derecha, gancho, gancho, upper, upper, ¿sí? La idea es tiro y retorno, ahí, pum, pum, eso es el yam, bam, yam, yam, derecha, 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 gancho, el gancho no lo abro mucho sino que lo pongo ahí, pum, 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 y con el codo bien arriba, lo mismo que del otro lado, el gancho de derecha, ahí, ahí, y el upper es bien particular porque tenemos que usar mucho las piernas, vamos desde abajo, pum, arriba, pum, ¿sí? pum, vamos a hacer diferentes combinaciones, los llamamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, este es el 1 que es el yam, este es el 2 que es la derecha, este es el 3 que es el gancho, este es el 4 que es el otro gancho, y el upper, pum, pum, ¿sí? nosotros usamos mucho lo que es cardiova para hacer trabajo cardiovascular, sobre todo lo usamos mucho los lunes porque el fin de semana comemos mucho, las 6 maneras de esquivar, estoy ahí, esquivo, esto es como si yo estuviera esquivando una derecha o un yam, esquivo, esquivo usando mucho la cintura, si yo estuviera esquivando un gancho, lo esquivo ahí, siempre con la mirada de frente, atrás y abajo, esquivo, 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 atrás y abajo, última vez, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, como ven aprendimos los 6 golpes básicos y las 6 maneras de esquivar, luego con esto se hacen múltiples combinaciones que hacen que podamos hacer una clase cardiovascular bien divertida, los espero.